¿Por qué no me avisaste lo difícil que era estar tan lejos de tu amor? ¿Por qué me traicionaste con mentiras si siempre te di entero el corazón? Hoy llevo mil recuerdos, mil memorias que saben que lo nuestro se acabó Despierto y siento que lo que vivimos fue un tiempo en el seno del amor Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar Y yo, acepto que no tengo paciencia para escuchar ¿Por qué dijiste todas esas cosas que un día dieron fin a nuestro amor? No trates de cambiar mi pensamiento si sabes que no cambio corazón Me alejo para siempre de tu vida, así hay más espacio para hacer Caminos nuevos firmes sin memoria, que den un buen futuro para ver Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar Y yo, acepto que no tengo paciencia para escuchar Aléjate y ya termina con esto, me guardo el respeto que te di Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar Y yo, acepto que no tengo paciencia para escuchar Oh no, te acercas y me pides disculpas para sanar Y yo, acepto que no tengo paciencia para escuchar No hay más nada, solo vete y termina Esto duele No hay más nada, no hay más nada, nada es nada Solo vete y termina, no hay más nada No hay más nada, no hay más nada